Buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Si hay más dilación, vamos directamente a las preguntas de hoy, que son 5. Javi, por cierto, llámanme pulido o puli. Javi, solo me lo hice, madre, en serio, por favor. Me traen unos recuerdos infames de mi infancia, ya me centro. A la hora de establecer una dieta, ¿cuántas calorías calculas cada 10.000 pasos dados aproximadamente? Quiero calcular mi mantenimiento aproximado, pero no sé cuántas calorías equivalen más o menos a 10.000 pasos. A ver, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no debes ceñir cuál es tu requerimiento calórico en base a unos pasos que das. Dependiendo de tu objetivo, ya sea estético, ya sea de rendimiento, lo que no te conviene es tampoco andar tantísimo, ni andar de más para poder comer más. No tiene ningún sentido, tienes que centrarte en cuál es tu objetivo. Y seguramente si es de rendimiento o si es estético, lo que no te conviene, o sea, te conviene tener un mínimo de actividad, pero tampoco un exceso, porque eso ya va a generar cierto impacto articular, un estrés de más, que va a interferir directamente sobre la recuperación y va a mermar el rendimiento en las posteriores sesiones de entrenamiento. Es decir, dar 30.000 pasos al día, como hace Sergio Peinado, no es realmente lo mejor. Que tú quieras mantener unos hábitos de salud, un estilo de vida saludable, un estilo de vida adherente, pero vale, sí. Pero cuando quieres un objetivo concreto, seguramente no estemos hablando de salud sin más, sino que tienes que hacer las cosas de forma concreta. Entonces, eso de andar tanto, hay que mirarlo, ¿vale? Entonces, la recomendación es simple. Mantén un mínimo de actividad que unos 10.000 pasos al día. Está bastante bien, realmente. Ya eso no se considera una persona sedentaria y es fácil llegar a ello, si te pones. Y calcula tu norma calórica en base a tu actividad diaria. O sea, mantén tu actividad diaria estable. A ver, si un 10.000 te va a 12.000 pasos, 15.000, pues tampoco te vuelvas demasiado loco. Y en base a cómo vayas progresando, es decir, si vas subiendo de peso o vas bajando de peso, pues vas ajustando las calorías en base a eso, ¿no? No todo es el peso, ¿no? Pero ya sabes a lo que me refiero, hablando de forma general, ¿no? Bueno, y eso sí, y ya respondiendo a lo que es la pregunta en sí, por curiosidad, ¿a cuánto equivalen 10.000 pasos? Pues depende. No es lo mismo una persona, un chico de 90 kilos de masa muscular, a un chico de 90 kilos que tiene bastante porcentaje graso, a una chica de 40 kilos. Ni tampoco es el mismo contexto en cuanto a cuántas pulsaciones vas teniendo durante esa caminata, o esos pasos diarios totales, es decir, si los haces cuerda arriba, si los haces lento, si los haces ahí en contra del viento, es decir, en función de todo eso, el gasto calórico va a diferir bastante. Pero digamos que por norma general, un chico estándar de 70 kilos, con un porcentaje de grasa saludable, normal, en un rango normal, 10.000 pasos, de forma genérica más o menos, digamos que unas 200 calorías aproximadamente, pero vaya, que tampoco hay que centrarse... Vale, pues, si ando 30.000 pasos ya puedo consumir hoy 400 calorías más. No, no funciona así. Si fuera tan sencillo, pues... No, no funciona así. Vale. Segunda pregunta. Hola, crack, te debería preguntar algo, si puedo responderte en agradecería. Mira, estoy en volumen y llevo dos semanas con 2.550 calorías, y no he subido nada de peso, ni 100 gramos. ¿Qué me aconsejarías que me espere otra semana o que suba un poco las calorías? Hombre, si ya llevas dos semanas sin saltarte nada y comiendo esa cantidad de calorías y no subes, pues es simple, subo un 10% las calorías, por ejemplo, y a ver qué tal, ¿vale? Y siempre eso, espera mínimo un par de semanas para ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Tercera pregunta. ¿Contaría las calorías de 100.000 litros de leche de almendras Almond Breeze 0? 16 calorías, o las consideraría insignificantes. Eso es una bebida de almendras sin azúcar, para que no lo sepa. Una bebida vegetal. A ver, a no ser que estés en un periodo muy concreto en el que estés llevando un conteo exhaustivo para un objetivo muy concreto, como ya sea para competir, y que ni aún así, realmente. Para competir, para un fin muy concreto, 100.000 litros, yo es que ni los contaría, sinceramente. Es que te aportan 16 calorías. Eso es ridículo, ¿vale? O sea, casi que no las tendría ni en cuenta por norma general en la mayoría de los casos. Eso, por otro lado. Luego, porque eso es agua, básicamente. Dentro de los dos tipos, 16 calorías es que, no sé, te das 10 saltitos en el sitio y ya, los has quemado, básicamente. Dentro de los dos tipos de proteína, la whey o la iso, ¿cuál es la más recomendable? La whey es el concentrado de suero de leche y la iso es un aislado de suero de leche. Lo primero hay que tener en cuenta, hay que puntualizar una cosa. No es que haya solo dos tipos de proteínas, porque si te refieres a las de suero de leche, también ha habido otro tipo, que es la hidrolizada, ¿no? El hidrolizado de suero de leche, que ya viene predigerida en péptidos, en forma de péptidos directamente. Sino que hay más tipos de proteínas realmente, en polvo. O sea, tienes la proteína de legumbres como la proteína de soja, la proteína de guisante, tienes la proteína de clara de huevo, tienes la proteína de cáñamo, tienes la proteína de arroz, es decir, hay muchos tipos de proteína en polvo, ¿vale? No únicamente la de suero de leche. Entonces, ¿cuál es la más recomendable? En la de concentrado de suero de leche, se digiere ya de por sí, de forma bastante rápida, y la del aislado de suero de leche, la iso, ¿no? ¿Se va a digerir con una tasa de absorción más rápida de 5-10 minutos más rápidos de absorción? Poco más, realmente. Eso es la única diferencia que te va a aportar. Y que luego, si digamos una whey tiene entre un 70-80% de proteína, la isolatada, o sea, el aislado, va a tener entre un 80-90% de proteína. Pero da exactamente igual luego, ¿no? O sea, si realmente lo que tú buscas es tener un cómputo global calórico al día y unos macronutrientes, un reparto de macronutrientes X al día, al fin y al cabo da igual como lo hagas, de dónde provengan esos alimentos siempre que cumplas con esos requerimientos. Entonces, la diferencia va a ser niña. O sea, es que te va a aportar 2 gramos menos de carbohidrato, 1 gramo menos de grasada el aislado, y luego se va a absorber 5-10 minutos antes. Por el precio no te compensa en absoluto. Yo siempre recomiendo un concentrado de suero de leche, una whey normal, y con eso te aporta prácticamente los mismos beneficios, y ahorras, que es lo importante al fin y al cabo. Lo del aislado me parece un postureo completo. Y la última pregunta, hola, he comprado melatonina. ¿Cuántas cápsulas debo consumir y en qué momento del día? Son cápsulas de 1 miligramo. Saludos. Pues a ver, depende. Cada persona va a tener un tipo de tolerancia u otra, y dependiendo del individuo, o sea, no es lo mismo una chica de 50 kilos que, lo he dicho, una atleta con bastante masa muscular de 90 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los requerimientos van a variar. Y luego hay gente que es, digamos, más respondedora, hay gente menos respondedora, por decirlo de alguna forma, más... Ah, no me sale la palabra. Bueno, eso no iba a decir un sinónimo, pero no me sale. Entonces, probaría siempre en todos los casos con la dosis mínima que suele funcionar, un miligramo, ¿vale? Que no. O sea, pruebas un par de días, tres, que ves que no termina de funcionar como debería, como esperas. Pues, ¿cómo esperas? De repente me volví a Argentina. Pues le metes dos miligramos, ¿vale? Y vas probando, vas probando, y como mucho subiría a cinco miligramos, ¿vale? Eso sería, digamos, una dosis máxima. Pero ya incluso puede tener una dosis ya demasiado alta de golpe o sin hacer este periodo de adaptación, digamos, o de prueba y error. Va a llegar incluso a que ve ocasionando el efecto contrario. Lejos de lo que se piensa más es mejor. Pues no. O sea, con la melatonina puede ocurrirte incluso el efecto contrario, ¿vale? Y luego, lo he dicho, hay incluso algunos casos de atletas muy pesados, por ejemplo, con mucha cantidad de masa muscular, que he visto injertas, gente que ha tenido que meter injertas de hasta 10 miligramos de melatonina para que les haga algo. Si no, es imposible. Pero vaya, que una dosis entre unos 5 miligramos va a desobra. Y nada más. Esto sería todo por hoy. Creo que no hay ninguna pregunta más. No, esa sería la última. Así que nada, espero que os haya gustado la información, que os haya servido sobre todo, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!